¿Qué onda leyendas? ¿Cómo están? Estoy aquí con Santiago Jiménez y Chaquito. ¿Sí te gusta que te digan me vote? Pues no me dieron a escoger. Como delantero, piensas, planeas, planificas una cierta cantidad de goles que quieres clavar esta temporada. Pero también me gustó mucho ese contra Toluca, que viene votando y la agarro. Porque a mí me da mucha risa que hablen de tu papá como si tu papá cobrara el penal de la semana antepasada. Como si tu papá tuviera que entrenar todos los días por ti. ¿Qué onda leyendas? ¿Cómo andan? Yo estoy aquí preparándome para salir porque la buena gente de Draftea nos invitaron a un lugar al que yo nunca he ido. Y siempre he querido conocer. Mucha curiosidad tengo de ir. Voy a llegar para ya contarles chido. Estoy al sur de la Ciudad de México, por si se lo preguntaban a qué andamos. Pero todavía hay un poquito de árboles. Pues ya estamos aquí en el CAR, esperando a que inicie el evento al que nos invitaron. Estoy en la portería. Nunca había estado dentro de una portería profesional. Va a estar aquí el Chaquito Jiménez. Va a estar haciendo unos comerciales. En cuanto termine ese evento, seguramente podría hacerle una entrevista pequeña, rápida, corta, concisa. Nada más. Ahorita nos vemos. Estoy aquí con Santiago Jiménez y Chaquito. ¿Sí te gusta que te digan Bebote? Pues no me dieron a escoger. ¿Te gusta más Chaquito o Santiago? No, como quieran. La verdad no me molesta ninguno. Ya es decisión de cada quien como me quiera decir. Pero pues mi familia cuando yo era chico me decía Bebote. Los aficionados cuando empecé mi carrera me decían Chaquito. Muchos me dicen Santiago porque es mi nombre. Entonces ahí como cada quien le gusta decirme no hay problema. Ya ahora el TikTok te dice Bebote Fiu Fiu. Sí, por la canción. Justo es para mí. Antes de empezar a hacerte las preguntas Santiago. Quiero felicitarte porque lo que estás haciendo ahorita. Muy poca gente en la historia lo ha hecho. Que te vaya muy bien. Y ojalá que la rompas y te vea un catar. Muchas gracias. Sí, la verdad. Estoy muy contento y muy feliz de dar este siguiente paso. Y vamos a ver qué tal nos va. Del 1 al 10 con la derecha. ¿Qué tan fácil das un pase de lado a lado de la cancha? Un pase yo creo que un 8. ¿Un penal? Un 6. ¿6? Sí. ¿Un cambio de juego? Pues lo mismo, ¿no? Que pase de lado a lado. ¿Y por arriba? Un 8. ¿Un tiro libre? Un 4. ¿4? Sí. ¿Y un disparo en movimiento? 6. ¿6? Estaba viendo videos de tus goles y uno de mis goles favoritos es tuyos. Es uno que te llega un rebote de allá y la agarras de aire de derecha. Ajá. ¿Cuál es tu favorito con cosas subidas que metiste con la máquina? Yo creo que mi favorito ha sido el de cabeza contra Atlas, pero por también el pase de Charly y la palomita y todo. Pero también me gustó mucho ese contra Toluca, que viene votando y la agarró. Y el que más celebraste, según yo, es el que le metiste a Toluca, pero en la liguilla del título. Sí, en esa vez que estuvimos campeones, me tocó contra Toluca y yo creo que ha sido el gol que más he celebrado. Para demostrar que este grupo logró vaciar sus mentes de las amargas situaciones del pasado, Chaquito Jiménez condujo y tocó a Rodríguez en un contragolpe fugaz. El uruguayo cedió al hijo de la leyenda y este remató el balón con la pierna izquierda, celebrando como si hubiera ganado la Copa del Mundo en un muy merecido festejo que seguramente hinchó de orgullo a su padre. También estabas escuchando una entrevista que diste en la semana en la que dijiste que tardaste un rato en asimilar que la carrera de tu papá y la tuya son totalmente diferentes, que son dos personas diferentes, dos futbolistas distintos, pero estabas muy joven cuando tenías ese dilema en la cabeza. ¿Cómo tuviste que pasar esa situación y al final qué conclusiones sacaste para poder desarrollarte? Pues al final ya un poco más maduro, ya sabía que yo tenía que crear mi propia historia y cuando yo era chico obviamente sí me costaba un poco más porque no le agarraba sentido a lo que decían y mientras va pasando el tiempo sé que todo eso es mentira y que me tengo que enfocar en lo mío. ¿Cómo lidías con los detractores que tratan de demeritar tu carrera? Porque a mí me da mucha risa que hablen de tu papá como si tu papá cobrara el penal de la semana antepasada o como si tu papá tuviera que entrenar todos los días por ti. No, ya no les hago caso. Al final siento que me potencian más porque eso me hace querer trabajar más y querer más y también yo creo que hace poco he dejado un poco las redes sociales y ahora las volví a abrir porque sé que ya estoy mejor mentalmente en ese aspecto de dejar los comentarios de lado. Antes de cada temporada, de cada año futbolístico, aquí en México es distinto por los torneos cortos pero ahora que te vas a Europa no me digas una cantidad pero en tu cabeza como delantero piensas, planeas, planificas una cierta cantidad de goles que quieres clavar esta temporada. Sí, claro, ya lo venía haciendo contra Cruz Azul, ya la gente me sabe y me conoce entonces en mi lugar, en el vestidor me ponían como de uno del número que había dicho y ahí íbamos sumando poco a poco, llegué a cinco, bueno me tuve que ir y yo creo que lo voy a volver a hacer ahorita allá en Holanda. Ojalá, ahí vamos contándote los goles. Y la última, ¿qué vas a hacer con el holandés? ¿Cómo te sientes preparado para el idioma? No, obviamente no sé nada de holandés pero sé inglés y muchos, o bueno, casi todos hablan inglés entonces es más fácil para mí comunicarse. Pues muchas felicidades por tu traspaso, en verdad voy a seguir todos los partidos del Feyenoord otro partido más que seguir cada fin de semana. Muchas gracias. Y pues nada, te veo en Qatar. Gracias, muchas gracias. 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 Para el canal Leyendas del Fútbol Mexicano, les habla Santiago Jiménez y les mando un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.